La autopista urbana Cielo de la Nación se convertirá en una de las principales vías de acceso al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Nos ayuda a acercar también al Aeropuerto de la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y que esto nos permita consolidar el sistema aeroportuario del Valle de México entre los tres aeropuertos, el de Felipe Ángeles, el de la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional de Toluca. Una de las obras de infraestructura más importantes que hemos hecho en los últimos años y que seguramente beneficiará a todos los habitantes de esta región del Estado. Se calcula que más de 21 millones de usuarios podrán estar utilizando esta vía de comunicación y fortaleciendo la movilidad de esta región del Estado de México, disminuyendo los tiempos de traslados en esta zona en más de 30 minutos y forma parte de todo un sistema de conectividad para seguir impulsando el atractivo del Estado de México como un Estado que tiene todas las ventajas para convertirse en el centro logístico de nuestro país.